¿Acaso tu listado en Airbnb para ese pueblo fantasma? No lo pude evitar, no lo pude evitar, no me aguanté la risa. ¿Acaso tu listado en Airbnb para ese pueblo fantasma? ¿No recibes reservaciones ni siquiera preguntas? Bueno, pues es exactamente lo que el día de hoy vamos a hablar aquí en tu lugar favorito Imperio BNB. Toda esta semana estamos hablando exactamente qué herramienta puedes utilizar para poder crear más reservaciones, más clientes que estén. ¿Cómo sería para ti despertarte a una bandeja de entrada? Si no sabes lo que es una bandeja de entrada, tu inbox en Facebook, correcto, o tu bandeja de correo, despertar y ver que hay miles y miles de personas preguntando qué es lo que tienes. ¿Cómo sería para ti despertar y ver que ya tienes ahí personas preguntando por lo que puedes ofrecer? Déjame, mando unas cuantas invitaciones de este lado por acá. Correcto, bien, 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 bien. Vamos a ver por acá. Bien, entonces, ahora sí, ya, 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 y mandé unas cuantas invitaciones que me dijeron, oye, Sergio, invítenos cuando estés a Facebook Live. Si tú no te llegan las notificaciones cuando salgo en vivo, de una vez, mira, hazme el favor, ves la pantallita, aquí, dale doble tap, presiónalo, y te van a salir tres puntitos aquí arriba en la esquina. Presiona esos tres puntitos y vas a ver cómo va a salir un letrero que dice recibir notificaciones. Lo voy a hacer aquí contigo para que veas. Presionas la pantalla. Están los tres puntitos. Y ahí, como puedes ver, aquí dice desactivar porque ya las tengo activadas. Por ahí podrías activar las notificaciones. Y de esa manera, cada vez que salgan vivo, te va a llegar el mensajito. Así es de que, bueno, ahí está. Buenos días por la mañana, buenos días por la mañana. Escribe el número uno si estás aquí en vivo y en directo conmigo viendo esta transmisión. Hoy es un excelente martes. Un excelente martes. Bienvenidos a todos ustedes aquí a su lugar favorito. Hoy vamos a hablar exactamente, te voy a regalar tres consejos, tres ideas que puedes hacer el día de hoy para que te apalanques de Facebook y tu listado no parezca un pueblo fantasma. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así es de que escribe la palabra en vivo si estás viendo esta transmisión en vivo aquí abajo en la cajita blanca. Si tú estás viendo la repetición, no importa. Aquí les mandamos saludos a todas las personas que estén viendo la repetición. Bueno, ayer, ayer arrancamos el día número uno de nuestro reto de siete días para conseguir clientes potenciales gracias a Facebook. Si ustedes me preguntan, desde que yo inicié mi emprendimiento digital, si es que se le llama así, todos mis prospectos, todos mis clientes, yo los he sacado de Facebook y la mejor parte sin tener que invertir un solo centavo o dólar en publicidad en Facebook. Así es de que si tú que eres de esas personas o crees que solamente pagando puedes obtener resultados en Facebook, bueno, pues ahí sí te voy a decir que totalmente equivocado. Tanto su servidor como otros amigos que les he enseñado estas técnicas, existe la manera orgánica en la que puedes promocionar tus productos, servicios o demás aquí en Facebook. Así es de que el día de hoy te voy a compartir tres consejos para que tu listado no parezca un pueblo fantasma, ¿ok? Sobre todo, ¿qué es lo que hay que publicar en Facebook? ¿Qué es lo que estás haciendo mal en Facebook? Que por eso no obtienes ni reservas, no obtienes nuevos clientes ni nada. Eso es exactamente lo que vamos a descubrir el día de hoy aquí. Mandamos saludos a Francisco García, que ya está viendo esta transmisión, ya está por aquí. Excelente, Francisco, ¿cómo estás? Buenos días por la mañana. Nos da mucho gusto verte por aquí. También, chicos, apóyenme, apóyenme. De este lado tenemos los pulgares y los corazones. Vamos a presionarlos. Háganles saber qué tanto aprecian estar aquí esta mañana, ¿correcto? Listos y preparados para... Ay, ay. Para comenzar esto. Permítame aquí, ¿correcto? Ayer, entonces, comenzamos. Fue el día número uno. Ayer ya les tocó su primera asignación a todas las personitas que se inscribieron a nuestro curso de... A nuestro taller de siete días, ¿correcto? Nuestro reto de siete días aquí en Imperio BNB 2.0. Bueno, ayer fue el día número uno. Ayer les empezamos a explicar cuáles son las razones por qué y les dimos la primera estrategia que tienen que hacer para empezar a conseguir clientes potenciales gracias a Facebook sin la necesidad de invertir en publicidad. Así es de que, bueno, si tú estás interesado, todavía estás a tiempo para agregarte a este reto, ¿correcto? Si tú quieres ser parte de este reto, escribe la palabra reto abajo en la cajita blanca y me encargaré de mandarte los detalles para que te unas a este reto. Este reto tiene un costo, tiene una inversión de 27 dólares por 27 dólares, que es lo mismo de 527 pesos. Te agregas a este taller, a este reto y por siete días voy a compartir contigo ciertas estrategias para que estés generando clientes potenciales de Facebook sin la necesidad de invertir en publicidad. Bueno, si tú escribiste el número 1, porque esta es la primera vez que estás viendo una de mis transmisiones, ahorita vamos a, déjame presento, si tú escribiste el número 2 que ya me conoces, bienvenido. Así es de que, bueno, si tú escribiste el número 1, déjame presento, mi nombre es Sergio Muar, soy tu anfitrión maestro dentro de la comunidad BNB, ayudante a conseguir la vida que tú desees. También soy el creador y fundador de nuestro grupo privado de entrenamiento llamado Imperio BNB 2.0, el cual es un grupo privado de entrenamiento en donde enseñamos a los anfitriones ya avanzados de Airbnb, nuevas técnicas y estrategias para escalar su negocio para que aumenten sus ganancias. Correcto. Bueno, ahora sí, ya nos conocemos, ya sabemos que estamos en nuestro reto de 7 días, todavía puedes ser parte, este reto está sucediendo solamente dentro de nuestro grupo privado de entrenamiento llamado Imperio BNB 2.0, ahí es donde está sucediendo. Todavía estás a tiempo, hoy apenas vamos a arrancar el día número 2 de nuestro reto de 7 días, así es de que todavía estás a tiempo para unirte a nosotros, ¿ok? Bien, 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 bueno. Déjenme saber también de qué parte del mundo nos están viendo, déjenme saber si estás en España, en Colombia, en Ecuador. Ah, ven, ya por fin estamos ahí a nuestra amiga Super Annie. Annie, ¿dónde habías estado? Ah, hombre, ya te extrañábamos, caray. Annie está allá en Guayaquil, Ecuador. Eso, ahora sí, ya me lo aprendí. Bien, son las ganas. Chicos, bueno, yo creo que ya estamos listos. Vamos a comenzar tal y como se debe de hoy. Les voy a dar tres consejos para hacer el día de hoy con tu perfil de Facebook. No pienses ni en grupos, no pienses ni en páginas, no, nada más, simplemente concéntrate en tu perfil de Facebook, ¿ok? ¿Qué es lo que vas a empezar a publicar? Aquí vienen estos tres consejos para que empieces a conseguir un poco más de huéspedes, más prospectos, gente que esté preguntando por tu propiedad, ¿correcto? Annie Franco dice, mi hija está recién operada, estaba enferma. Oh, con razón no te habíamos visto por acá, Super Annie. Bueno, le mandamos mucho que se mejore tu hija, le mandamos las mejores vibras, les mandamos los abrazos, ¿correcto? Si ustedes están viendo aquí esta transmisión en vivo conmigo, mándenle, escriban la palabra salud. Mándenle mucha salud a la hija de Annie Franco allá en Guayaquil, Ecuador. Esperemos que se recupere pronto. Lo mejor y las buenas vibras. Ahora eso sí lo digo de corazón porque a mí no me gusta estar enfermo cada vez que me enfermo. No, casi no me enfermo y cuando me enfermo vale para dos cosas, ¿no? Sergio González dice, eso es falso, el fondo es falso. Claro, Sergio, qué bueno que te diste cuenta que eres bien inteligente, que es falso. Claro, es un fondo verde. Nunca he dicho que no sea falso. Es más bonito ver un fondo verde que una pared blanca, ¿correcto? Ahora que si tú quieres ver una pared blanca, pues te invito a que le caigas mucho de aquí. Mientras tanto, si nada más vienes aquí a chacalear, déjame te digo, Sergio González, que no eres bienvenido. Aquí solamente le damos la bienvenida a las personas que están bien, a gusto y positivo, como debe de ser. Dice Annie Franco, ¿qué te pasó? ¿Te creció mucho la barba? Me di una semana de vacaciones, Annie, y dije, me la voy a dejar crecer porque ya tenía mucho que no me la dejaba crecer, ¿correcto? Así es de que, vientos oracanados. Bueno, vamos a arrancar entonces tal y como se debe, ¿correcto? Bueno, buenos días por la mañana, Super Luis. Luis Alberto Coti ya está por aquí. Luis se va a agregar el día de hoy a nuestro reto de 7 días para conseguir más prospectos desde Facebook, ¿correcto? Bueno, 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 bueno. Ahora sí, vamos a empezar con el punto número 1 de esta mañana para que puedas conseguir más prospectos. Gracias a Facebook para tu negocio de rentas a corto plazo. Cómo me encantan los haters, ¿no? Los haters siempre vienen aquí a chacalear. Les caigo yo creo que mal, pero aquí están. Aquí están de mirones. ¿Qué hacen aquí, hombre? Ay, me da risa los pinches haters. Bueno, vámonos nada más y nada menos que con el punto número 1. Si tú estás utilizando Facebook para construir tu negocio de rentas a corto plazo y estás obteniendo solo fantasmas o rodapolvos, es debido a una cosa. Estás publicando demasiadas publicaciones casi casi de solo compra, compra a mí, cómprame, cómprame y pues no. Nada que ver con eso, ¿correcto? Entonces, muy importante que no publique solo cosas. Aquí está mi nueva libretita, cómprame, ¿correcto? Recomendación número 1 y consejo tip número 1. Cuando hagas una publicación, siempre, siempre, siempre brinda valor. Ok, háblanos acerca de los beneficios de quedarnos en tu propiedad, ¿correcto? Háblanos acerca de quedarnos, cuáles son las mejores lugares para pasear allá en Basatlán o cualquier cosa por el estilo, ¿sí me explico? Entonces, ahí es la cosa. Mira, está bien el perfil del naquito este, Tafari Maconén. Y no, pues con razón, míralo. Esas ramplas, bueno. Vienen a criticar y acá, vieron. Pero bueno, así es esto. Vamos a darle chance a los pobres trapitos al naco. Cómo me dan risa, me cae. Bueno, ahí está el consejo número 1. Deja de solo promocionarte y ofrece valor, ¿ok? Y en lugar de decir, hey, aquí está mi link para que vayas a hacer tu reservación. Bueno, pues yo te recomiendo que siempre les digas, si tú estás interesado en descubrir cómo puedes venirte a hospedar conmigo, mándame un mensaje. Lleva todo al mundo al Messenger. Ese va a ser nuestro consejo número 2. La magia de los negocios dentro de Facebook sucede dentro de Messenger. No seas como aquellas personitas que les gusta nada más subir a Facebook a subir sus publicaciones de cómprame, aquí está mi propiedad, aquí está mi malteada, aquí está. No. Es mejor ofrecer valor correcto y establecer una relación con tu futuro prospecto y todo llévalo al Messenger. Ya que estés en Messenger, ahora sí, en Messenger, si quieres, puedes soltar tu enlace. Así de fácil y sencillo. Bueno, ese es el punto número 2. Antes de que continúe con el punto número 3, quiero invitarlos a que agenden su llamada de estrategia BNB totalmente gratuita. Es una llamada de 45 minutos donde nos vamos a ver tú y yo aquí a través de Zoom, correcto. Y ahí voy a darme cuenta de con qué estás batallando al iniciar o actualmente con tu negocio de rentas a corto plazo. Y voy a ver cuál es la mejor solución que puedo brindarte para que puedas salir de ese bache. El enlace está abajo. Llamada de estrategia BNB 45 minutos. Solamente tienes que seleccionar tu día, tu hora, responder unas cuantas preguntas y listo. Ahí nos vemos dentro de la llamada. No tiene ningún costo. Y dentro de esta llamada voy a darte exactamente todo lo que necesitas para que tu negocio pueda iniciar o pueda escalar. Bien, solacanados. Ahora sí, vámonos con el tercer y último punto de esta mañana. Si lo que quieres es tener muchos comentarios, reacciones en tus publicaciones para poder tener clientes para tu negocio de rentas a corto plazo, antes de que hagas una publicación durante cinco minutos, yo te recomiendo, y esto lo sé por experiencia propia, que vayas a las, ¿cómo le llamamos?, a los perfiles de otras personas en Facebook, ¿correcto? Y tanto les dejes comentarios productivos, positivos, no como el naco este de Sergio González, que nada más vino aquí a chacalear. Ve a dar un comentario positivo y productivo, ¿correcto? No te des a conocer como ese personajito, ¿correcto? Ahora ya todo el internet sabe que Sergio González, pues es otro naco más, que nada más le gusta entrar a los videos de otras personas a chacalear. Bueno, entonces, siempre, 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 siempre comenta, da comentarios y da me gusta y corazones en las publicaciones de otras personas antes de hacer tu publicación. Esto va a hacer que las personas estén más interesadas en ti y el algoritmo de Facebook te va a ayudar a que tu publicación aparezca en las noticias de otras personas. De esta manera, vas a poder empezar a promover tu listado aún más sin necesidad de ser un spammer, ¿ok? Bien, son los ganados. Bueno, hemos llegado al final de la transmisión del día de hoy. Déjame saber abajo en la cajita blanca cuál, cuál es el mejor consejo que te gustó de esta mañana. También recuerda que hoy a las 12 vamos a tener nuestro día 2 de nuestro reto de 7 días para conseguir más prospectos de Facebook sin la necesidad de invertir en publicidad, ¿ok? Así es de que si tú ya estás listo, escribe la palabra reto abajo en la cajita blanca y me encargaré de mandarte los detalles para que puedas unirte a este reto. Mientras tanto, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí viendo esta transmisión en vivo, como a Luis Alberto Coti, Ani Franco, Francisco García. Recuerda que estamos teniendo un concurso. Si nos ayudas a distribuir nuestro contenido y te aparece un loguito, como dice aquí, dice distribuidor de contenido de Francisco García, te ganas 30 días en nuestro grupo privado de entrenamiento Imperio BNB. Lo único que tienes que hacer es presionar el botón que está aquí abajo que dice compartir y ahí está. Presionas y con eso nos ayudas. En cuanto te aparezca la placa que te has vuelto un distribuidor de contenido, te vamos a agregar a nuestro reto de, digamos, a nuestro grupo privado de entrenamiento Imperio BNB 2.0 por 30 días. Eso, Luis Alberto Coti ya escribió ahí la palabra reto. Vientos Luis, ahorita te mando un mensaje para que aterricemos eso y te termines de unir a nuestro reto de 7 días. Bueno, muchísimas gracias. Ya lo saben, no se estén solo promocionando. Crea relaciones y sobre todo conversaciones dentro de Messenger. Y el 3.3 y muy importante, interactúa antes de publicar. Ok, nos vemos mañana, 8 de la mañana. Muchísimas gracias. Sean felices. No hagan nada malo que no hiciera yo. Y ya lo sabes que si no estás haciendo dinero con Airbnb, ni siquiera estás haciendo centavos. Paola. Paola.